La cual venía desde el lado de acá Aquí tenemos las otras partes Fíjese, este debe ser el sector de la toma de agua Fuera de servicio Debe haber entrado todo el agua por aquí Por aquí hacia acá, ¿cierto? Y así a mover... Ah, no, al parecer ahí estaba la toma de agua O en el sector de acá Ah, que les mostré acá Por aquí Vamos, la otra pieza Este sector Entonces esta sería la toma de agua Bastante interesante Hay una viga, probablemente era para hacer maniobras Estoy con Loretito, pero Loretito no pudo subir ¿Cierto? Porque no tenemos una escalón Una escala Te haría de agua Al no, 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 no Ya, ¿y aquí está la Loretito?